Aloha chavales, que tal estáis, soy Milu y vamos a tratar de divertirnos con Mario Marral porque me estoy cabreando un poquito como veis estoy reiniciando la partida porque es que me está sacando de mis casillas me está sacando de mis casillas, voy a centrarme en matar y sumamente matar y vamos a tratar de ir repitiendo lo que iba haciendo y todo porque es que ya se me llevan los demonios tío se me llevan los demonios, vamos a poner a Edge tal que aquí me voy a centrar en matar y si mato algún ojo de camino pues mato algún ojo de camino porque es que ya me parece descomunal ya me parece descomunal lo que está pasando vamos a activar aquí los mecha que se acerquen, no nos acerquen a esos yo es que no sé, no sé qué está pasando en este juego la verdad porque es que es brutal, es brutalítico la verdad es brutalítico y no voy a atacar, voy a invocar el maglodo a ver si ataca el de arriba que muera el de arriba perfecto me quedo aquí ¿qué está sonando? ya me pongo nervioso de lo que suena o no suena de todo me pongo nervioso de todo vale, a esos les tengo que dar con el lodo que de hecho no sé si pasárselo a a mi amiga la rabbit edge vale punto primero y bolgarra salvaje después yo creo buah me va a quemar se van a quemar todos ¿no? vale y me voy a activar el garra salvaje y me voy a ir bien lejos recuperación de spark ¿por qué tienes que atacar la S, tío? ya no me queda nada ese no se mueve vamos a ver qué hace se van activando y moviendo todos por ahí este se quema se mueve me lo mata se quedan ahí mira que bien bajlodo vamos a activar es que debería debería atacar me voy a quedar aquí a ver puedo golpear a ese pues vamos a activarnos esto activamos esto y vamos a por el pesado a por estos que son unos pesados con edge tengo la doble el doble spark cuatrocientos y pico cuatrocientos y pico vamos a no me lo puedo creer aquí no se sale fuera ¿por qué? porque soy yo porque soy yo hombre porque va a ser tengo mala suerte y no hay más que hablar con este no tengo opción me voy a quedar tal que aquí para que la habilidad del canturreo el canturreo más el movimiento con un poco de suerte me lo zampo yo con patatas le afectará pero no le va a tirar fuera así que fuera de límites y con esta ya no puedo más vale voy a hacer el vídeo largo pero es que es necesario 661 sacan estos los goombas canturreo me lo mata bueno un mal menor vale 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 este va haciendo lo suyo con esta con esta activo gorrinadora por favor vete vete para arriba sáltales a los de arriba gracias acelerón a este acelerón a este pero no tengo posibilidad de darle a los de arriba tío y este muere este no muere ni aunque le paguen muere vamos a poner vamos a poner a Bowser aquí que edge pueda saltar no me lo puedo no me lo puedo creer que no voy a poder vale edge edge le mata ¿verdad? puede que no le mate si me aseguro que muera con esto no tengo necesito asegurarme que muere una pérdida de un turno yo creo por culpa de este ¿a cuánto se ha quedado de vida? ¿a cuánto me dices que se ha quedado a 45 de vida? bueno 45 de vida ¿qué son 45 de vida? no pasa nada activamos esto aluvión de espadas por si hay suerte voy a activar los mecha no no explotas ahí tío va va la agarrinadora no va Bowser ahora al centro pero sí o sí hay que ir uno para ahí por lo que parece pues no no voy a disparar claramente voy a alejarme por si el movimiento de aquel de arriba me la lía gorrinadora muerta 10 minutitos de vídeo y he tirado ¿cuántos? 6 ojos caca de la vaca tío y el maglodo me está haciendo la limpieza por el otro lado dime que no me atacas dime que no me atacas dime que no me atacas vamos me ha beneficiado ahí el este 300 y pico 300 y pico ¿por qué dos veces? me ha atacado el mismo dos veces ¿no? ah no me atacó el otro uff ataca al ojo vale tengo que sacar esta de aquí claramente tengo que curarme no tengo nada más que hacer que disparar así que lo voy a hacer desde aquí me beneficia ir y darle el acelerón ¿cuánto? ¿cuánto de vida? 200 y pico no me beneficia porque luego me quedo vendido con el Goomba así que curación que no necesitan ellos curación para nada voy a dar es que con Edge aún tengo con Edge si me pongo aquí si me pongo aquí me quedo muy vendido con este de aquí ¿verdad que me he quedado? y es que si no vamos a ir pasito a pasito vamos a ir pasito a pasito vamos a matar a este y con esta vamos a dañar esto tenía que haber saltado en Edge y alejarlo un poquito se acerca el Goomba no llega este me lo mata no pasa nada ¿me va a quedar uno ahí colgado? no pasa nada y en este turno creo que ya tengo invocaciones creo que sí se intercambian ahí de posición vale este es acelerón limpio limpio tres porque a ese lado no llega no corre para ahí limpio tres y una pena que no sean cuatro me quita me quita las protecciones recuperación de Spark me voy a quedar aquí bien lejitos vamos a activar aquí el Maglodo trescientos ochenta y cuatro y con esta me plantifico aquí pero que ese no me lo líe vamos a darle y aquí y con esta salto alejándome lo máximo posible si creo que es lo mejor y es que son dieciséis minutos eh y llevo la mitad de los ojos la mitad como me llegue el Goomba es que me me aniquila tío lo estamos haciendo bastante bien me está costando mi tiempo pero pero vamos mejor imposible no tengo curación ¿no? tengo curación tengo que activar el Garra Salvaje ¿no? o puedo activar los Mecha a ver con Peach no alcanzo a todos entonces me activo los Mecha lo pierde esto vale lo ideal es lo ideal le quito la vista de héroe perfecto ya nos podemos mover nos curamos por poco que sea con este voy a activar es que el Garra Salvaje tío aquí un poquito más para atrás hombre esto si se lo tiro aquí hecha está en el límite vale vale me quito este pesado es que ¿quieres que no? estos hacen 600 es que este que puede atacar puede atacar a este con Edge tengo todavía salto a ver vamos a quitar un poquito a Edge vuelo para aquí me activo esto eso muere y me activo todavía no 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 me interesa no me interesa vamos un poquito para aquí con esto daño todo eso y le quito las protecciones y ya está Rabbid Peach que es la que menos vida tiene activamos el garra salvaje espero que no se meta en la zona del este si no bueno tengo invocación otra vez vale creo que lo estamos haciendo muy bien 17 17 ojos vale pierde ahí el turno ese perfecto y no tenemos 18 porque no hemos matado no hemos el del principio vale el garra salvaje tanquea y muere nos hemos quitado a 2 por suerte con Bowser vamos a ir dañando a estos perfecto puedo 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 tú no puedes nada voy a lanzarlo aquí no lo iba a lanzar aquí lo iba a lanzar del otro lado para que tanquease pero bueno me sirve vale no tengo mecas así que activo esto que salgan todos pollaos para arriba con la salpicadura ese se va fuera el gum va fuera tenemos gorrinadora que va a dar un salto y los va a mandar todos a freír espárragos la pena el lobrador que ahora no tengo distracción bueno sí claro tiene la distracción de la gorrinadora vale con edge puedo ir saltando para aquí para aquí y y y y y y no puedo ahí no tengo enemigos de este lado por si acaso se acercasen nada vamos a matar a este y la pena es el de abajo si no ya tendría 20 espera 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 con esta puedo atacar aquí no me he dejado ninguno vale y ya tengo 20 lo bueno de esta de pitch es que como lanzo los cohetes para arriba tarabi que te vi vale estos se han quedado ahí este va avanzando muy poco a poco yo avanzo más rápido 300 me lo mata no me lo mata perfecto vamos a curar estos dos que bien lo hemos hecho esta vez lo hemos hecho muy bien a ver desde aquí puedo a lo mejor acercar a Edge como ya no tengo qué rabia le voy a dar a este con Bowser con Bowser con Bowser activo los mecha con un poco de suerte una de las explosiones no no mata el ojo vale perfecto ya está ya está hecho chicos ya está hecho llevo 25 minutos en esta mierda en verdad llevo más porque me ha tocado repetirlo así que en verdad llevo más tiempo con esta puedo golpear alguno de los sí pues como el lobrador está entretenido perfecto perfecto que raro que raro que no haya atacado primero se ha querido mover ah bueno claro si atacas no puedes moverte uff por un momento pensé que me llamaba con el canto de sirena al bowser en serio vale mata eso vale vale con un poco de suerte en este turno se termina todo resortear sortear a ver amiga vamos 27 minutos y medio vale es que llevo mucho tiempo en esto no sabéis la rabia que da vámonos vámonos hombre vámonos qué pesado qué pesado vamos a hacer esto con quién pues le voy a dar con rabbit pitch voy a ir a bowser aunque me siento más torpón con él joe 4 segunditos todo recto todo recto bien 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 uff bien hecho terminamos con muy buena vida todos subimos de nivel llegamos al monstruo final vale y conseguimos el último spar que nos faltaba esa parte ya la hemos completado también vale nos queda aquí y hemos conseguido 74% 75% ya tengo todos los spars todos los héroes desbloqueados me faltan las armas el aspecto de arma y los enemigos enemigos que no sé cuáles son y qué enemigo me toca Kamek el Kamek gigante creo que no me enfrenté a él verdad es que no me acuerdo tantos capítulos tantos capítulos no me entretengo más chicos espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido os haya entretenido espero no llegar a la media hora pasad 29 minutitos y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vosotros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis